¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Red 12, los hechos a detalle. Nos saludamos con muchísimo gusto en ausencia de nuestro compañero Héctor Sergio Urbarrusa Ruiz, quien está disfrutando un periodo vacacional y por supuesto bajo la producción detrás de cámaras de Daniel López Macías, listos para presentarle este programa en el que tendremos invitados, ya sabe que también les tenemos presentando la información más importante que se generó en las últimas horas y vaya que si hubo actividad sobre todo en el tema político electoral, no solamente aquí en Piedra Negra, sino en todos los municipios de la región norte con la solicitud de registro, todavía no obtienen el registro, solicitaron registro ayer los candidatos y las planillas para renovar el ayuntamiento, en este caso de Piedra Negra, si les decía del resto de municipios, tuvimos la puntual cobertura conforme fueron pasando por el Comité Municipal Electoral, así es que le presentaremos cada uno de estos solicitudes en el orden en que acudieron ante el Comité Municipal Electoral. De eso le estaremos hablando en unos minutos más. Por supuesto tenemos invitados, hoy estará aquí en el estudio de Red 12 el licenciado Héctor Javier Rodríguez López, recientemente, hace un par de días fue reelecto para un periodo más como presidente de la Cámara de Comercio y estaremos platicando con él aquí para ver cuáles son sus trabajos en este nuevo año, en este nuevo periodo, cuáles son lo pendiente que tiene que hacer, cuáles son sus proyectos, de eso vamos a platicar con él y también tendremos, como ocurre cada lunes, a la licenciada Sandra Belén con las asesorías jurídicas para que también planteara algún tema relacionado con el derecho. Así es que listos para presentarle todo este contenido que nuestro compañero Héctor Sergio Barrosario dejó justamente preparado para esta emisión y para las siguientes en las que estaremos, insisto, cubriéndolo con muchísimo gusto esta semana. Una semana, por cierto, pues de vacaciones ya, las chavos, los niños, los jóvenes, desde preescolar hasta bachillerato están de vacaciones, así es que tranquilidad en las calles, en cuanto al tráfico vehicular, no hay mucho movimiento. Sí en casa, bueno, pues ahora le toca a los padres de familia estar por ahí con los hijos, atendiéndolos, debido a dos semanas que no hay clases y en el caso de las empresas y las dependencias de gobierno, también tome usted en cuenta que la mayor parte de ellas solamente trabajan hasta el miércoles, jueves y viernes, generalmente se les da descanso en algunas de ellas, en algunas otras, nada más el viernes y se les da el próximo lunes, así es que usted ahí vaya viendo. De todo esto le vamos a hablar en los siguientes minutos en Red 12, los hechos a detalle, por supuesto ya sabe que tendremos el segmento con el enlace con Salvador González, la información deportiva, todo, todo lo que usted está acostumbrado a que le presente Héctor Sergio Barrosa, con gusto también se lo estaremos dando a conocer en los siguientes días. Es importante también conocer el contenido de la portada de Periódico Zócalo para que usted acuda con su goceador a adquirirlo y de esa forma esté bien informado también con las noticias a detalle que le ofrece el Periódico Zócalo. Vamos a ver justamente la portada de la edición del día de hoy de Periódico Zócalo, pero antes vamos a esta mención que tenemos para usted. La mejor gasolina, la mejor precio la tiene Pemex, gasolina con 7 agentes aditivos, nuestras estaciones de servicio son monitoreadas por laboratorios móviles que comprueban la calidad de nuestros productos. Ahorra dinero cargando en Pemex, precio, confianza y calidad. 19 grados centígrados, la temperatura en Piedras Negras, hoy tendremos un día muy agradable en cuanto a la temperatura, el cielo va a estar completamente soleado, 26 grados la máxima para el día de hoy, pero eso sí, el viento va a estar soplando fuerte con ráfagas de hasta 70 kilómetros por hora, va a estar muy airoso el día de hoy, sobre todo en las primeras horas. Para esta noche va a refrescar, de manera importante, esta noche la temperatura mínima se antoja algo fresca, fría, de 11 grados centígrados, el cielo seguirá despejado con una mínima de 35, perdón, con viento, llamas menos fuerte, 35 kilómetros por hora para esta noche de lunes 25 de marzo y madrugada de martes. Y pues tendremos todo lo que resta de esta semana mayor, es la Semana Santa, como se le conoce en la comunidad católica, la Semana Mayor. Toda la semana temperaturas, le decía, bastante, bastante agradables, muy propicias para salir a los lugares de recreación que hay aquí en el municipio y en la región, puesto que las máximas estarán entre los 26 y los 29 grados centígrados, con cielo completamente soleado, el lunes y miércoles máxima de 26, con mínimas en los 12 y 10 grados centígrados, le decía, cielo completamente soleado, con presencia de viento de 15 kilómetros por hora en promedio. Todavía el jueves, mismas cálculos de máxima 26 y mínima de 10. Para el viernes, el viernes empieza un poquito a subir más la temperatura, estará de 29 a 28 grados centígrados, las máximas con mínimas entre los 16 y los 12 grados centígrados. Habrá presencia más fuerte de viento justamente el viernes, con ráfaga de 45 kilómetros por hora. Ahora, es clásico, fíjese que en estas fechas de cuaresma se presenten los vientos, es muy, muy común, si usted recuerda, es muy común que se presenten los vientos en estos días, en los días de la coneja, como luego decimos, el sábado de gloria, el viernes santo, así es que pues también este año por ahí va a estar pero por lo que respecta, le repito, las temperaturas muy agradables, de 26 a 29 grados las máximas, las mínimas solamente la del miércoles, un poquito ahí fresca con 10 grados centígrados, pero por lo demás, adelante con sus planes si es que usted va a salir de la ciudad. La mejor gasolina, el mejor precio, la tiene Pemex, gasolina con 7 agentes aditivos, nuestras estaciones de servicio son monitoreadas por laboratorios móviles, que comprueban la calidad de nuestros productos, ahorra dinero cargando en Pemex, precio, confianza y calidad. Siete de la mañana con ocho minutos, le decía yo de la portada de periódico Zócalo, hoy justamente le presenta pues la cobertura que se dio el día de ayer a los cuatro candidatos, las cuatro planillas que acudieron ante el Comité Municipal Electoral para solicitar registro como candidatos a la Alcaldía de Piedras Negras, fueron acompañados la totalidad de ellos con sus planillas. Le voy a decir en qué orden se presentaron, primero acudió Norma Treviño, ella fue por ahí de las 10 de la mañana, ella acudió acompañada de su planilla, también de algunos militantes de su partido, luego por ahí de las 12 de mediodía fue Úrsula García, la candidata del PAN a la presidencia municipal, también acudió ahí al Comité Municipal Electoral. El tercero en presentarse fue Chemo Elizondo, él fue por ahí a las 5 de la tarde, también acompañó un nutrido grupo de simpatizantes. Chemo Elizondo va por Partido Movimiento Ciudadano y bueno pues también tuvimos la frontal cobertura y a las 8 de la noche ahí estuvimos cubriendo la solicitud de registro de Jacobo Rodríguez. Todo eso viene en una nota muy completa, se hallan 4 la candidatura por la alcaldía de Piedras Negras, en ese orden se presentaron y en ese orden le tengo yo la información de cada uno de ellos, de cómo fueron acudiendo las primeras declaraciones. Y periódico Zócalo, si a usted le interesa saber cuáles son las planillas, cuáles son los candidatos regidores, ahí están los nombres, regidores y síndicos, ahorita los analizamos con gusto también en la información que le voy a presentar, en las entrevistas que tenemos también, una información importante, cumple la diócesis 21 años de su creación, vamos a tratar de invitar al señor obispo Alonso Garza Treviño en esta semana a ver si su agenda se lo permite para platicar de cuáles son los proyectos en esta diócesis a más de 20 años de que fue fundada aquí en nuestra ciudad, él hay que recordar es el obispo fundador, el primer obispo de la diócesis de Piedras Negras, antes dependíamos de la de Saltillo, atiende salud mental con Inspira Coahuila, esto es importante, está vigente para la gente que tenga algún problema de depresión, de ansiedad, de consumo de drogas, está vigente la línea de vida, las 24 horas aún en este periodo vacacional, de eso habla esta nota, y tenemos también la contabilidad del eclipse, faltan 14 días, en la información deportiva ya se la presentará el profesor Ernesto Ramírez, yo no sé, pues a qué estaba jugando México, no se le vio nada contra Estados Unidos, Estados Unidos es el tricampeón de esta Champions League, México no hizo un solo gol, le repitieron la dosis, la famosa 2-0, así quedó campeón, México no tuvo llegada, no supo nada, por ahí ya cuando se iba a acabar el partido le faltaban unos 20 minutos, se le ocurrió a Jimmy Lozano meter a otro delantero, fue cuando más o menos México tuvo algo de reacción, pero de ahí un penal que no le marcaron, después lo quitaron, de ahí nada. Todo esto y más en la edición número 21156 de Periódico Zócalo, ahí está la información muy completa, adquiéralo con su voceador preferido o en su tienda de conveniencia. Vamos a ver las efeméridas con el profesor Otto Chóver, qué ocurrió en Piedras Negras en el Estado del País, estos son los detalles con el maestro Chóver, adelante maestro, buenos días. ¿Qué tal mis amigos? Muy pero muy buen día, hoy es 25 de marzo, en la historia de Piedras Negras tenemos las fechas elegidas, las más importantes a partir del año 1865. Pero, ¿qué pasó en esa fecha? El general Mariano Antonio Guadalupe Escobedo de la Peña y el teniente coronel José Francisco Naranjo de la Garza lanzan sin éxito un ataque a Piedras Negras, defendido por el imperialista Florentino López. En 2003, el Papa Juan Pablo II erige la nueva diócesis de Piedras Negras tomando territorio de la diócesis de Saltillo y nombra como obispo a Monseñor Alonso Gerardo Garza Treviño, teniendo como sede la rectoría de mártires de Cristo Rey, que se convirtió en catedral. En el ámbito nacional, en el año 1876, muere la Ciudad de México don José María Bertis, uno de los mejores oftalmólogos de su época, catedrático y médico de los hospitales asistenciales. Por un corto tiempo fue director de la Escuela Nacional de Medicina. En 1912, se redacta el Plan Orozquista, una petición formal de la reforma social más amplia y general de toda la Revolución Mexicana. En 1926, nace en Tuxla Gutiérrez, Chiapas, el poeta y político Jaime Sabines Gutiérrez, distinguido con el Premio Chiapas en 1959, el Premio Javier Villorrutia en 1973, el Premio Elías Obrásky en Letras en 1982, Premio Nacional de Ciencias y Artes en el Área de Lingüística y Literatura en 1983, el Premio Juchimán de Plata en 1986, Presea, Ciudad de México en 1991, y la medalla Belisario Domínguez en 1994. Es considerado como uno de los grandes poetas mexicanos del siglo XX. Nace en 1937 en la Ciudad de México, el Obispo Católico Onésimo C.P. da Silva. Fue Obispo de la Diócesis de Catepec, Estado de México, en 1995 hasta 2012, en que presentó su renuncia por jubilación obligatoria al cumplir 75 años de edad. Y hoy, hoy es lunes santo en el Calentario Cristiano. Para Red 12, Otto Schober. ClimSplit presentó Sabemos que el tiempo es muy importante. Es por ello que te ayudamos a ganar. Sabemos el esfuerzo que se necesita para llegar al éxito. Por eso te acercamos a él. Creemos que los momentos simples de la vida son especiales y que un detalle siempre marca la diferencia. Que a pesar de las ocupaciones, siempre hay un momento para ti. Para el espíritu aventurero que llevas dentro, tenemos la firme convicción que seguiremos estando aquí, brindándote lo mejor, haciéndote sentir en casa, lejos de casa. Hotel Holiday Inn Express Piedras Negras. Una experiencia distinta en hospedaje. Hijo, ¿cómo te fue la escuela? Mejor cuéntame un cuento. Había una vez una familia que viajaba en un bote por el mar, cuando de pronto... ¡Surge el ogro! Sí, el ogro. Que tenía aleta de ballena y lanzaba al hombre como un dragón. Y en eso... Y en eso aparece la región que cuidaba la bahía. Ajá. Y provoquen con sus poderes una bola gigante. Para que el bote... ¡Papá! Que no te cuenten. Cuenta tú. En el Instituto Electoral de Coahuila queremos contar contigo. Ven y estudia con nosotros. La vinculación con las empresas es muy importante, ya que nos permite desarrollar proyectos afín a nuestra carrera. Yo estudio tecnología de la información. Yo mantenimiento especial. Yo desarrollo negocios. Y yo procesos industriales. Y yo logística. Y yo mercantilónica. Y todas son afines al sector empresarial. ¡Transportamos tu futuro! ¿Por qué confío en mis vecinas y vecinos? Porque somos personas honestas. Nos ayudamos cuando lo necesitamos. Porque nos conocemos. Las selecciones son confiables porque están en nuestras manos. Por eso, las personas funcionarias de casillas son elegidas de forma incluyente, aleatoria y a través de dos sorteos, por el mes de nacimiento y por la letra del primer apellido. Y son capacitadas por el INE para recibir, contar y registrar nuestro voto. Participa, porque en estas elecciones tu decisión es importante. INE. El gas más seguro. El gas natural. Conagaz te recomienda. Revises periódicamente que tus aparatos e instalaciones se encuentren en perfecto estado para que no haya fugas. Contamos con el servicio guardián las 24 horas, los 365 días del año. Teléfonos de emergencia 782-0085 y 782-2500. Que nunca más se te acabe el gas. Siempre contigo. Conagaz. Viven muy lejos. Ojalá pudiera visitarlas todos los días y no cada mes. ¿Se imaginan que fuéramos vecinos? Sería increíble. Podríamos salir juntos al parque, ver películas juntos y hacer la cena juntos. Y además, May, Julián y Diego podrían vivir aquí. Sería como en las series de televisión. Con la propuesta del feri de construir ciudades jóvenes, incluso podremos tener nuestro propio departamento. El PRI se resuelve. Vota PRI. Vota por las candidatas a diputadas federales y senadoras del PRI. 7 con 18 de la mañana, amigos. ¿Cómo están? Muy buenos días. Gracias por estar con nosotros a esta hora. Le hago la cordial invitación para que usted vaya inmediatamente a su tienda de conferencia más cercana. Adquirí la edición que presenta el día de hoy, Periódico Zócalo. En la sección deportiva, déjame comentarle que, miren nomás, qué clase de nota encabeza nuestra sección deportiva. Triunfa Javier de los Santos en Futurity de Oklahoma City. Orgullosamente, nigropetense, ¿eh? Así es que quiere todos los pormenores. Periódico Zócalo se lo da a conocer, por supuesto. Paternidad, ¡ey! Paternidad sin precedentes. Otra vez Estados Unidos nos gana una final en un torneo internacional a la selección mexicana. Pues es que, si seguimos jugando así de mal o peor, así van a seguir los resultados. Pierde México 2 por 0. Oye, los Diablos Rojos del México le ganaron a los Yankees el día de ayer en la Ciudad de México. ¿Quieres saber cómo quedó el partido? También se lo damos a conocer. Vence Pumas al Comunicaciones dentro del fútbol internacional. Osmar Olvera gana la plata en Berlín dentro de la Copa del Mundo de Clavados. En páginas interiores, también los diferentes circuitos deportivos que se manejan aquí en Piraneras. Así es que, usted no lo piense más. Váyansemente a adquirir la edición que presenta Periódico Zócalo para estar bien informado, por supuesto, en el amplio y fascinante mundo deportivo. ¿Cuándo son exactamente las 7.19? ¿Vamos de qué lado del estudio con el mundo Garza Lara, que ya tiene más información importante para usted? Yo lo espero, 7.45, cuando nuevamente hablemos, hablemos de los deportes. Muy buenos días. Buenas tardes. Vamos a iniciar clases en agosto y septiembre de 2024. La gente dice, no, usted no falta mucho para agosto, faltan varios meses para septiembre. Es más, no, hay que ganarle tiempo al tiempo. Tenemos tres modalidades, escolarizada, sabatina y nocturna. Son las tres opciones para que usted se le acomode mejor de acuerdo a sus necesidades. Pregunta por la carrera de tu interés. Estamos disponibles en nuestras ubicaciones en Manuel Pérez Treviño, frente a Plaza Innova. Ahí nos puede visitar para mayor información de lunes a viernes, de las 9 de la mañana a las 7 de la tarde. Los sábados también tenemos horario de oficina, de 9 de la mañana a las 2 de la tarde. Si usted quiere concertar una cita, puede hablarnos al teléfono 878-833-3545. Le repito el número, 878-833-3545. Inscríbete ya, te esperamos en Universidad Autónoma de Durango, Campus Piedras Negras. Estamos a sus órdenes. 7 de la mañana con 21 minutos, la hora correcta. La temperatura en Piedras Negras es muy agradable, están los 18 grados sentidos. Hay algo de viento, amigos, para que usted, pues, le informe cómo va a salir, si es que lo tiene que hacer temprano de casa. Le adelantaba yo en la portada del periódico Zócalo, ayer estuvimos asistiendo al Comité Municipal Electoral durante varias horas del día para presentarle justamente, o para la cobertura de los partidos y alianzas que estuvieron solicitando registro para sus candidatos y candidatas a presidente municipal, alcaldesa también. De hecho, bueno, pues, lo que ocurre es que se presenta la solicitud de la planilla completa. Frecuentemente decimos candidato a alcalde, pero de hecho, la solicitud de registro es para toda la planilla completa. ¿Qué es la planilla? La encabeza el candidato o candidata a presidente municipal, el síndico de mayoría y los regidores. Es como debe ser el trámite. La solicitud de registro de la planilla completa, generalmente, insisto, solamente mencionamos al candidato alcalde, pero junto con él va el resto de la planilla. Bueno, pues, ayer justamente le decía, empezamos, estábamos aquí en el noticiero y corrimos porque a las 10 estábamos siendo convocados ahí en el Comité Municipal Electoral para asistir a la solicitud de registro de la planilla que solicitó, hizo, formó los partidos PRI, PRD y UDC, que encabeza Norma Treviño Galindo. Y, bueno, pues, ahí estuvimos justamente para presenciar esta solicitud de registro ante el órgano electoral y esto fue lo que pudimos captar para ustedes. Acompañada y nutrido grupo de militantes y simpatizantes del PRI y del PRD, Norma Treviño Galindo acudió ante el Comité Municipal Electoral a solicitar registro como candidata a alcaldesa para el periodo 2025-2027, junto al resto de quienes integran la planilla que encabeza y en la cual tres de ellos aspiran a ser reelectos como parte del ayuntamiento. Treviño Galindo llegó en silla de ruedas al órgano electoral auxiliada por paramédicos y tras entregar la documentación requerida, destacó el apoyo que siempre ha recibido la familia de Piedras Negras, ya que gracias a su unidad se ha trabajado en los últimos años para que la ciudad continúe su crecimiento. Afirmó que sus aspiraciones de ser reelectos para un segundo periodo como presidente municipal se ve respaldada por miles de familias que representan una gran fuerza para seguir trabajando por los diferentes sectores de Piedras Negras. Treviño Galindo agradeció a todas las personas que han estado al pendiente de su intervención tras el incidente que tuvo y estableció que, afortunadamente, la fractura que sufrió hace algunas semanas va evolucionando favorablemente con el apoyo de profesionales que han estado involucrados en su atención y cuidados. Consideró que cuando una persona tiene un problema de salud, definitivamente se valora aún más el apoyo de quienes nos rodean, en especial de quienes se cuidan y protegen. Muy felices, de verdad, de disfrutar esta unión, este equipo tan maravilloso que lo formamos todos, con todos los ciudadanos de Piedras Negras, las familias de Piedras Negras, todos estamos unidos para desarrollar a nuestra ciudad de la mejor forma posible. Y estamos, pues, muy contentos de estar presentándonos ante ustedes, ante la ciudadanía, con toda una fuerza de trabajo, de unión y de mucha amabilidad que siempre nos va a caracterizar. Y cuidando la salud, sobre todo, ¿no? Ahorita también, preparándote y estando lista, pero cuidando también. Así es, también, pues, agradezco a todos los que han estado involucrados en este accidente que sucedió, que, gracias a Dios, pues, ha ido evolucionando perfectamente bien, con excelentes profesionales, con el cariño de toda la familia, con el cariño de toda la gente, son esos momentos en los que valoras la vida, valoras la salud, y valoramos también el que todos nos necesitamos, todos nos necesitamos animarnos, cuidarnos, protegernos. Con imágenes de edición de Jesús Licona para Superchannel 12, Edmundo Garza Lara. Bueno, eso fue el día de ayer por la mañana, por ahí de las 10, más o menos, se concentraron primero ahí en el Hasta Bandera, ahí estuvo un otro grupo de militantes simpatizantes del PRI, de UDC y del PRD. El recorrido de ese lugar al Comité Municipal no lo hizo la licenciada Norma Treviño, ella, pues, estaba ahí justamente en, ahí en un hotel, ahí en media cuadra, pedía a la familia, obviamente, y de ahí, pues, ahí sí la trasladaron, como usted puede apreciar, en silla de ruedas. Y, bueno, ahí en las imágenes, usted puede apreciar a los, ahí están justamente los integrantes de la planilla, mire, esos son los integrantes de la planilla, del actual cabildo hay nada más tres, los que van a repetir, ahí está Manuel Flores, chaleco rojo, está también, repite la señora Ana María Treviño Cervantes y repite Diana Isela Villarreal Tijerina, ellos son los tres que repiten. Y, bueno, pues, obviamente, caras nuevas forman parte del cabildo, de la planilla que presentó el PRI, PRD, UDC, quiero decir, entre ellos está Claudio Breschapa, ahí está a la izquierda, justamente en la parte de atrás, Claudio Breschapa, obviamente, hijo del expresidente municipal, Claudio Breschapa, él va en la planilla, está la señora Malena Cobo, también, que ya ha sido funcionaria municipal, son de las caras nuevas y, pues, otros, otras personas, así es que del actual cabildo, se decía que algunos iban a repetir, que iban a ser propuestos como candidatos a regidores, pues, no, nada más tres, tres de ellos, los que le decía, Emanuel, la señora Diana Isela Villarreal, y también la licenciada Ana María Treviño Cervantes, son los que van a repetir. Eso por lo que corresponde al PRI, el día de ayer, PRI, PRD, UDC, en la solicitud de registro. La segunda, pues, mujer que solicitó registro como candidata a alcaldesa fue la abanderada por el Partido Acción Nacional, Úrsula Denise García Villarreal. Ella estuvo por ahí en el Comité Municipal Electoral a las 12 del mediodía, ella llegó, pues, con parte también de lo que es su planilla y llama mucho la atención porque Acción Nacional, fíjese usted, es la tercera elección consecutiva en la que va a contender con mujer, con lo que, pues, se demuestra que aquí en Piedras Negras el PAN privilegia mucho la participación de la mujer, de acuerdo a lo que da a conocer el licenciado Francisco Cortés Lozano en esta entrevista que logramos captar con él precisamente minutos después de que solicitó registro la abanderada del PAN. Escuche. Por tercera ocasión consecutiva, el Partido Acción Nacional participará en la jornada para renovar el Ayuntamiento de Piedras Negras con mujer, en esta ocasión a través de Úrsula Denise García Villarreal, quien este domingo acudió a solicitar su registro como candidata a Presidenta Municipal. En entrevista al aspirante abanderada por el PAN aseguró que cuando los tiempos de campaña se lo permitan, presentará propuestas que serán de mucho beneficio para la ciudad, ya que aceptó ser la candidata del Blanqueazul para buscar el bienestar de la ciudadanía. Tenemos propuestas que pueden beneficiar a la población, a Piedras Negras, son propuestas de esperanza y sobre todo decir que estamos aquí todavía en el PAN, estamos aquí en Piedras Negras y nos vamos a dar propuestas en sí de lo que vamos a hacer. Puede mejorar mucho Piedras Negras. Claro que sí, ese siempre va a ser nuestro fin, el bienestar de la ciudadanía. Por su parte, el licenciado Francisco Cortés Lozano, representante del PAN ante el Comité Municipal Electoral, aseguró que aun y cuando en esta elección participará solo, ese instituto político cuenta con la suficiente cantidad de militantes y simpatizantes para disputar la presidencia municipal. Recordó que actualmente el PAN, después del movimiento de Regeneración Nacional, es el partido con mayor cantidad de gobernaturas, diputaciones federales y senadores en el país. Indicó que en Piedras Negras, Acción Nacional ha privilegiado la participación de la mujer en las contiendas electorales y prueba de ello es que en las últimas dos han sido Larisa Montiel y Maite Hernández, a quienes ahora se suma Úrsula Deniz. El Partido Acción Nacional tiene suficientes miembros, suficiente constancia de que solo puede. Quiero nomás reiterar que el Partido Acción Nacional somos la segunda fuerza política a nivel país. Somos el partido, después de Morena, que tenemos la mayor cantidad de gobernaturas, la mayor cantidad de diputados federales, la mayor cantidad de senadores. Por lo que el que considere que Acción Nacional está disminuida en Coahuila es porque tiene una visión muy localista. Pero creo que con el impulso que nos va a dar nuestra candidata a la presidencia de la República, Xochitl Galvez, creo que va a impulsar. Y además es una opción que tiene la ciudadanía de ver que Acción Nacional sigue vigente y vamos hacia adelante. ¿Cómo se llega al principio de que haya generado mujer aquí en Piedras Negras, licenciado? Como debe ser, la mitad hombres, la mitad mujeres. Incluso si hacemos un recuento de Acción Nacional, tan privilegia la participación de la mujer que actualmente es Úrsula Deniz, nuestra candidata a presidente municipal. Anteriormente fue la señora Maite Hernández y si nos vamos más atrás, fue la licenciada Larisa Montiel. Con imágenes de edición de Jesús Licona para Superchannel 12, Edmundo Garzalara. Antes de ir a una pausa comercial, hacemos enlace con nuestro compañero Salvador González, reportero urbano, quien nos tiene justamente un reporte. Adelante, Chava, buenos días. Hola, ¿qué tal, mundo? Te saludo con muchísimo gusto en esta mañana, mundo. Muy buenos días a la audiencia de Red 12, los hechos a detalle. Fíjate, mundo, que exactamente el 2 de diciembre del año pasado, mundo, 2 de diciembre del 2023. Estamos ya a marzo, mundo. Ya han pasado tres meses, cuatro meses, prácticamente, de este accidente, donde aquí en la avenida Bustamante, donde me encuentro, avenida Bustamante, una dama de un Volkswagen Jetta 2009, se impactó contra un poste de Comisión Federal de Electricidad, en aquel entonces, en el 2023, en el mes de diciembre, casi iniciamos el mes de diciembre, cuando se registra este accidente, que comparto con ustedes algunas imágenes de ese entonces, precisamente, mundo, donde una dama de nombre Lupita se impactó contra este poste de concreto de CFE. Ahí vemos las imágenes del 2023, mundo, imágenes del 2023. Ahí vemos cuando se impacta contra el poste, derribó un transformador y prácticamente se fue la luz en toda esta zona y obviamente le salió muy caro el tema del impacto contra el poste. Pero bueno, ¿la dama pagaría o no pagaría el poste? La cuestión es que aquí, por ejemplo, nos reportan, ya regresando al tema de esta situación, nos reportan aquí el poste todavía, después de diciembre, enero, febrero, marzo, tenemos ya tres meses y el poste sigue en las mismas condiciones. El mundo fue arrancado de su base, quedaron las varillas expuestas aquí en el lugar. Estamos hablando de calle Avenida Bustamante, en el número marcado con el 703. El poste sigue en estas condiciones, por lo que se pide a CFE que analice el cambio de poste y es que quedó prácticamente arrancado de su base, lo que genera preocupación para las familias de este sector de Avenida Bustamante y sobre todo porque no se ha cambiado el poste, así quedó en estas condiciones después de aquel choque del 2 de diciembre del 2023. Qué bárbaro, Seba, tanto tiempo ha pasado y no puedan cambiar un poste, hombre. Sabían que tengan pocas cuadrillas, pero pues ya tanto tiempo así, deja tú las afectaciones que esto puede causar, porque me imagino que tampoco repusieron el transformador. También tenemos lo que es bueno que lo mencionas y la observación, tampoco el transformador aquí fue repuesto, mira, se retiró de aquí de la base del poste y ya no se instaló nuevamente el transformador en esta zona donde lo ubicamos. ¿Es ahí por donde está Frontera Limpia, Chava, más o menos? Estamos exactamente a unos 150 metros de frontera limpia, estamos aquí sobre Avenida Bustamante, a la vuelta se encuentra Frontera Limpia y efectivamente aquí muy cerca del paso del nivel 1850. Muy bien, pues a ver si le apuran, ya no dejen pasar otros tres meses porque ya fue mucho tiempo. Gracias, Chava. Muy buenos días, Fondo. Aguas con los perros, no te van a dar un susto. 7 de la mañana con 35 minutos, hacemos una pausa, regresamos, todavía quedan dos candidatos más que tuvimos la cobertura ayer cuando solicitaron registro para aspirar a ser presidente municipal. Con eso regresamos después del corte comercial, estamos en Red 12, los hechos de detalle, y tenemos a su disposición nuestro centro de mensajes, nuestras plataformas para que usted se comunique con usted y participe en este programa. Vamos antes a presentarle esta mención de Centro Automotriz Río Grande, Chevrolet. Tenemos excelentes noticias para usted, tienes 10 días más para estrenar el auto que tanto deseas en los 20 días de Chevrolet. Este mes se encuentran ofertas exclusivas en una amplia gama de autos nuevos y seminuevos, desde descuentos especiales hasta opciones de financiamiento flexibles. Aprovecha los últimos días, Chevrolet siempre contigo. De hecho, una vueltecita, quedaron de lujo las nuevas instalaciones ya remodeladas y bueno, por supuesto, denle una checadita a las unidades Chevrolet que están ahí en exhibición. Chevrolet Río Grande lo espera aquí en Piedras Negras. Pausa comercial. Coahuila se prepara para un espectáculo único, el eclipse solar total. El 8 de abril, 30 municipios de Coahuila serán testigos del asombroso fenómeno astronómico. Torreón será el epicentro de este evento sin precedentes y recibirá a la NASA para transmitir a todo el mundo este gran suceso. Recuerda, protege tus ojos con filtros especiales para disfrutar del espectáculo. No te lo puedes perder. Coahuila te invita a vivir esta experiencia. Estado de Coahuila. Les voy a contar a qué nos referimos cuando decimos el plan C. Quiere decir votar todo moreno. Para tener mayoría calificada en el Congreso y aprobar las reformas de la Cuarta Transformación. Para que las pensiones y becas sean derechos. Para que el salario siga aumentando. Para que las trabajadoras y los trabajadores... ...tengamos una jubilación justa. Con estas reformas vamos a tener más bienestar, más democracia y más justicia. Claudia Sheinbaum, presidenta. Candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia. Vota por las candidatas a diputadas y senadoras de Morena. En la mejor gasolina al mejor precio está en un solo lugar. Encuéntrale en Pemex. Litros completos al mejor precio. Pemex, tu estación de confianza. Somos las y los que hemos estado siempre del lado correcto de la historia. Acción Nacional ha fomentado para las mujeres de México el mismo salario para mujeres y hombres. Estancias infantiles para madres que trabajan. La no discriminación. El respeto a los derechos de las adultas mayores. Por un México que respeta a las mujeres. Vota por las candidatas de Acción Nacional al Senado y la Cámara de Diputados. Llegó la hora del cambio. Vota PAN. Un árbol crece en 20 años. Un incendio destruye miles de minutos. Los incendios forestales son una amenaza para nuestros bosques y nuestra vida silvestre. Estamos tomando medidas para combatir este problema. Se impondrán multas y penas de cárcel a quienes pongan en peligro nuestros bosques. Juntos podemos prevenirlo. Reporta cualquier actividad sospechosa al 9-11. Tu denuncia es importante. Estado de Coahuila. El partido se puso bueno. Estaba muy aburrido. El partido se puso bueno. Hoy comienza lo divertido. Entra un nuevo jugador. Maynes, a cambiar el marcador. Entra un nuevo jugador. ¡Qué emoción! Presidente Maynes, 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 Maynes Presidente de México. Y en el último minuto, ¡gol de Maynes! ¡Ganó México! Maynes, Presidente de México. 7 de la mañana con 40 minutos. Estamos de regreso y lo invitamos a que ahora que viene la coneja, como decimos en la frontera, mucha gente compra dulces. Bueno, pues en Super Dulcería Salas estamos a sus órdenes. Y es que tenemos 60 años a su servicio. Tenemos una gran variedad, no solamente en dulces, en golosinas también, en desechables, en paques, en globos. En fin, materias primas y, por supuesto, muchos dulces tradicionales y también de tus marcas favoritas. Todo para tus fiestas y tu negocio. Le repito, si usted es de las personas que, pues ahí le regala dulces a su hijo, a su hija, a su nieta en la cuaresma, bueno, pues vaya a Super Dulcería Salas. Generación tras generación, siempre en tus momentos importantes. Estamos ubicados, lógica, mucha gente sabe ahí donde está la matriz de Super Dulcería Salas, pero para quien no sepa, Rayón 200 en el centro. Y también estamos en Avenida Industrial, número 500, Colonia Vista Hermosa. También Super Dulcería Salas. Somos, por supuesto, desde hace 60 años, tu dulce tradición aquí en Piedras Negras. 17 grados centígrados, son las 7 de la mañana con 41 minutos. Bueno, ya le presenté la solicitud de registro de las dos damas por el PRI, PRD y UDC y la candidata del Partido Acción Nacional. Ahora vamos con los caballeros. Le repito, fue en el orden como acudieron al Comité Municipal Electoral. Ayer, cerca de las 5 de la tarde, después de hacer también un recorrido desde la Gran Plaza, por ahí enfrente del Santuario de Guadalupe, al Comité Municipal, hizo lo propio Anselmo Chemo Elizondo. Él fue postulado por el Partido Movimiento Ciudadano y, bueno, pues él se calificó, se consideró como una opción importante más en esta, pues, baraja, vamos a decirlo así, de cuatro hasta ahorita, hasta el día de hoy, cuatro posibles candidatos a la presidencia municipal. Esto fue lo que dijo a las cámaras de Red 12. Tras realizar un recorrido de la Gran Plaza a las instalaciones del Comité Municipal Electoral, en el cual fue acompañado por un importante contingente, Alselmo Elizondo Dávila solicitó registro como candidato a presidente municipal por el Partido Movimiento Ciudadano. Tras presentar la documentación solicitada al órgano electoral que preside Darío Rodríguez, el abanderado de MC se dijo estar muy emocionado de poder participar en esta contienda y presentarse ante la Sociedad de Piedras Negras como una opción más en la jornada electoral del 2 de junio. Agregó que tiene mucha confianza en que, en la que definió como la encuesta grande del 2 de junio, obtener el primer lugar para esa manera poner en práctica el conocimiento y experiencia adquirido durante muchos años en los diferentes cargos y funciones a favor de la ciudadanía. El candidato en Movimiento Ciudadano a la presidencia municipal aseguró que su campaña se caracterizará por ser de mucho orden y respeto para el resto de las y los candidatos de los diferentes partidos y alianzas que estarán contendiendo. Presentarme ante la Sociedad de Piedras Negras como una opción más. Vamos a participar con mucho gusto, con mucho entusiasmo, como siempre lo hemos hecho. Vamos a tratar de sacar también primer lugar en esta encuesta grande, en esta encuesta 2 de junio, para poder aportar todo el conocimiento que se ha recaudado a través de tanto año en diferentes cargos, en diferentes funciones en pro de la ciudadanía. Un gusto, de verdad, poder tener esto en mis manos y decirle que Anselmo Lizondo no va a defraudar a Piedras Negras. ¿Gustoso de la cantidad de personas que le acompañan? Sí, como siempre, el grupo de Amigos Chempos ha estado bastante grande, con mucho ánimo, con mucha pasión de servicio, con mucha vocación por Piedras Negras. Y entonces, muy contento de tenerlos aquí conmigo y que me acompañen a este registro, el cual vamos a atender con mucho orden, prácticamente con mucho respeto a los demás participantes, que también busque representar a Piedras Negras, ¿por qué no decirlo así? Anselmo Lizondo está listo para enfrentar cualquier situación que se presente durante estos tres años de elegirme prácticamente como alcalde de aquí de Piedras Negras. Con imágenes y edición de Víctor Paralelo para Superchannel 12, Edmundo Garzalara. Pues ahí está este evento también de Anselmo Chemo Elizondo, por ahí de las 5 de la tarde, acompañado también de un otro grupo de simpatizantes de Movimiento Ciudadano. Y ya solamente quedaría que se lo vamos a presentar después del corte comercial, la solicitud de registro de Carlos Jacobo Rodríguez González. Se ocurrió ya entrada la noche y estaría pendiente para el día de hoy el candidato o candidata del Partido Verde Ecologista. No sabemos a qué hora, no sabemos quién es el candidato. Vamos a ver si en las próximas horas se define. Por lo pronto nosotros vamos a una nueva pausa comercial. Ahora sí regresamos ya con el último de los cuatro candidatos que solicitaron registro el día de ayer para presentarle también la información de manera oportuna. ¡Gracias! 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 24 años construyendo sueños inscríbete a nuestras carreras nocturnas y estudia dos horas por día de lunes a jueves te ofrecemos administración de empresas comercio internacional y aduanas derecho educación y psicología 500 pesos en pago de inscripción por aniversario asegura tu lugar y sé gente vizcaya promoción válida del 1 al 23 de marzo aplica en todos nuestros niveles educativos contáctanos al 878 157 91 97 vive la experiencia república en nuestro menú una exquisita variedad del mar y de la tierra en el área de bar buena mezcla de música y sabor amplias instalaciones terraza y área de niños esto es una verdadera experiencia república la radio es noticia y radio zócalo noticias es la mejor opción escucha nuestros espacios informativos primera edición desde las 7 de la mañana hasta las 3 de la tarde tercera edición de 6 a 7 de la tarde todos de lunes a sábado y también presentamos nuestras emisiones dominicales primera edición de 9 a 10 de la mañana y segunda edición de 6 a 7 de la tarde radio zócalo noticias el poder de estar informado chevro le presenta 7 con 49 de la mañana estamos de regreso tras la pausa comercial iniciamos con la información deportiva sin duda alguna pues estábamos los expectantes a el partido de méxico contra eeuu dentro de la concacaf national league en donde bueno pues si bien es cierto una selección mexicana que dicho sea de paso pues habrá dios como llegó a la gran final pero bueno el asunto es de que ya estábamos ahí y que creen hay otra vez nos vuelve a ganar uy coco achuta bebé eeuu otra vez nos pega dos por cero mira nomás esta es correcto esta estajada de francisco paco kiko pancho choa es correcto si nos salvaba de la primera anotación de eeuu una selección mexicana no sé si y dijeron mundo o israel vieron el partido y si no lo vieron que bueno eh porque se hubieran perdido de dos horas de su tiempo no la verdad un partido en el cual méxico pues no nunca tuvo un poder ofensivo en busca de una anotación en cambio eeuu las pocas que tuvo pues las aprovechó esta era una aproximación que no logra el delantero mexicano este chávez este bueno pues hacer un buen contacto con la pelota no se esperaba ahí el rebote pero bueno ahí le quedó un poquito atrás por eso el el su rebate no llevaba mucha fuerza además la buena colocación del porteo de eeuu obviamente no pero bueno dos por cero el resultado final una selección mexicana que pobrecitos eh la verdad mira nomás que clase de golazo atención eh atención el gol para usted amigo televidente de larga distancia es más crédito del tirador o de o error de memo choa no le pueden meter un gol a memo choa desde esa distancia digo discúlpame pero perdóname si méxico tuvo muchos problemas tanto a la ofensiva como la defensiva ahí está el gran el gran pecado de méxico y bueno el jimmy lozano ya cuando se estaba acabando el partido dijo oye pues si en el fútbol se trata de meter goles 20 santi jiménez no pues es que ya ya cuando santi jiménez entró el partido estaba resuelto y bueno estados unidos si lleva la ahora sí que el campeonato la medalla de oro dentro de este certamen de la concacaf national league en donde otra vez para las estadísticas estados unidos vuelve a derrotar a nuestro país cuidado con el fútbol digo no es nada nuevo lo que voy a decir eh cuidado con el fútbol de estados unidos ya nos arrebasó ya nos arrebasó eso es una realidad si no pues ahí están los resultados una selección mexicana que no pues no da señales de vida y aguas con la permanencia del jimmy lozano se me hace que le van a dar las cuatro se me hace que se va de la selección mexicana esperemos que no para que cumpla con su proceso pero lo que si es un hecho que la selección no se le ve ni pies ni cabeza vámonos con más información 7.52 de la mañana temperatura 16 grados o está bajando está fresquibón es correcto vámonos con la siguiente mi querido Lalito si eres tan amable porque los Diablos Rojos del México que clase de partido el día de ayer derrotaron a los Yankees de Nueva York en un partido de carácter de sprint training amistoso en el estadio Alfredo Harp Elú de la Ciudad de México que lució sus mejores galas qué clase de entrada se manejó el día de ayer en la Ciudad de México obviamente digo cuántos años habían pasado de que los Diablos Rojos no enfrentaran fíjate 56 años tenía de la última confrontación entre los Yankees y los Diablos Rojos del México sí 56 años y bueno los Diablos se imponen a los Yankees por marcador cerrado de cuatro carreras contra tres en donde dicho sea de paso lució por los escarlatas Robinson Cano que es ex jugador de los Yankees dio cuadrangular dio doblete dio sencillo nada más le faltó el triple para completar el ciclo la verdad Robinson Cano dijo señores viejo los cerros y todavía y mira qué clase de partidos nos dio nos regaló Robinson Cano el día de ayer y bueno pues sí 56 años después los Diablos Rojos del México repitieron la victoria frente a los Yankees por pizarra de cuatro carreras contra tres la historia inolvidable de aquel 18 de marzo de 1968 se trasladó al estadio Alfredo Javgelú con unos aguerridos pingos que se fueron arropados por más de 20 mil aficionados en el primer juego de pretemporada atención eh hoy a las 7 de la tarde horario de la Ciudad de México 8 de la noche de nosotros se juega el segundo partido mi querido Israel este sigue este partido si está interesante no como el de la selección mexicana es correcto bueno hoy se juega el segundo eh a las 7 de la tarde 8 de la noche nosotros y va a ser transmitido por una cadena a nivel mundial de deportes pues bueno y es bien verdad obviamente así es que bueno el héroe de la tarde fue Robinson Cano quien recientemente llegó al equipo de Escarlata con cuadrangular en la cuarta entrada para darle la ventaja a su nuevo equipo y festejar con sombrero de charro ya viene a ver Cano y obviamente pues viene a ver el éxito con los Diablos Rojos así es que un importante resultado recordemos de que los dos equipos están en la recta final de su preparación de cara Diablos Rojos a la liga mexicana de verano y obviamente los Yankees de Nueva York en el béisbol de grandes ligas así es que hoy a las 7 de la tarde horario de la Ciudad de México 8 de la noche de nosotros el segundo juego de carácter amistoso que será seguido obviamente por la cadena internacional y es bien vamos con más información 7.54 de la mañana temperatura 16 grados centígrados déjame comentarle que Coahuila consigue el boleto a la etapa nacional y es un orgullo para nosotros como nigropetenses porque dentro de esta categoría pre junior categoría 13 y 14 años se encuentran los juveniles Leo Zapata a quien lo vemos en la parte inferior de su pantalla del lado izquierdo ese pequeño chaparrito gigante de béisbol el pequeño gigante del béisbol bueno él es Leo Zapata y en la parte superior de derecha a izquierda ahí vemos al licenciado Ledesma después al joven Jasso que es el cobs de picheo bueno el cuarto de derecha a izquierda en la parte superior es Salvador Chava Ramírez ellos son los dos jóvenes nigropetenses que este fin de semana en Cadereyte Nuevo León lograron el boleto a la etapa nacional Coahuila si queda campeón en la etapa pre nacional logran clasificar a la etapa nacional y ahora en el mes de mayo Guadalajara Jalisco los espera en la máxima justa deportiva que tiene nuestro país la olimpiada que ahora se llaman los juegos con ADE así es que bueno muy contentos muy orgullosos de que dos diablillos dos jugadores de béisbol de piedras negras estén triunfando con la selección de Coahuila y bueno le deseamos todo el éxito del mundo Coahuila derrotó nada más y nada menos que la potencia de Chihuahua después perdió con Tijuana en un partidazo después vino y le gana San Luis Potosí y ayer en la gran final derrotan tres por uno al fuerte estado de Sonora no la verdad derrotó a potencias como lo es Sonora como lo es Chihuahua se dio un agarrón con Tijuana no no Coahuila va en plan grande y tiene muchas posibilidades de lograr alguna de las tres medallas ya sea oro que esperemos que sí sea plata o bronce dentro de la olimpiada dentro de CONADE 2024 así es que felicidades a la selección Coahuila por ese logro por ese pase a la etapa nacional 7 con 56 de la mañana mi querido Lalo vámonos con la siguiente porque si hago mención de que él es Salvador Chava Ramírez orgullosamente de piedras negras y él le lanza a Chihuahua en el primer partido y lo derrota tres carreras siete carreras contra una alcanzando velocidades de 82 millas por hora los scouts de Kansas City de Yankees de Nueva York Orioles de Baltimore y obviamente los que están siguiendo de cerca el desarrollo de Chava Mediarrojas de Boston estuvieron presentes en este partido observando tomando videos del nigropetense porque están atrás de él y el día de ayer con solamente un día de descanso Chava sube a la loma de picheo en la gran final y le tira cinco entradas un tercio a Sonora en donde recetó un total de nueve ponches la verdad estuvo tirando fuego Salvador Ramírez el día de ayer y bueno pues lleva a Coahuila obviamente junto con el trabajo de los seleccionados porque obviamente él no puede solo pero el día de ayer el picheo hermético del nigropetense llevó a Coahuila a lograr el pase en la etapa nacional sin duda alguna una muy buena actuación y sobre todo que aporta su picheo para la selección Coahuila así es que luce Chava Ramírez dentro del torneo pre nacional fue el único lanzador que alcanzó en la pistola de radar 82 millas por hora lo más cercano que tiraron los lanzadores de Chihuahua de Tijuana así como también de Sonora fueron 75 78 millas es decir el nigropetense todavía le sacó más millaje a la pistola de radar obviamente despertó el interés de los buscadores del béisbol de grandes ligas éxito y a seguir trabajando a seguir trabajando dentro de lo que corresponde a el béisbol juvenil vámonos con más información 7 con 58 de la mañana temperatura 17 grados centígrados y el día de ayer división de triunfos eh qué clase de serie nos regalaron los atléticos de Ciudad Acuña y los astros de Piedras Negras dentro del béisbol de la liga otoñal regional la serie de campeonato se jugaron los partidos 3 y 4 aquí en el majestuoso campo licenciado Jesús Mario Flores del club trípoli aquí en Piedras Negras que lució sus mejores galas en esta gran final en esta serie de campeonato los astros pegaron en el primero de la serie por marcador de 7 carreras contra 1 y en el segundo juego en el partido vespertino en entradas extras en 9 entradas porque entradas extras Ernesto si dices que se acabó en 9 entradas recordemos que los partidos de la liga otoñal se juegan a 7 entradas entonces ayer se jugaron el segundo de la serie se jugó hasta 9 entradas para conocer al ganador y dos carreras contra una fue el resultado final a favor del equipo de los atléticos de Ciudad Acuña de esta manera la serie se encuentra empatada dos juegos ganados por equipo así es que este próximo domingo van a descansar es 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 pascua verdad es pascua hasta el siguiente se reanudan las acciones por allá en el campo del club continental en Ciudad Acuña de Coahuila en donde el equipo que gane los dos podría coronarse flamante campeón de presentarse otra división de triunfos la serie estaría regresando aquí a piedra negras a un séptimo y decisivo partido imagínate tú si la serie regresa aquí a piedra negras no hombre si el club trípoli ya resulta insuficiente para tanta afición que se da si taller había gente hasta allá atrás de la barda azul de la barda cuadrangular no es que la verdad toda la gente está volcada con el equipo de los astros y bueno va a ser interesante el próximo agarrón que se ven por allá en Ciudad Acuña porque lo mejor está por venir así es que sin duda alguna mucho éxito para el equipo de los astros son los actuales campeones del béisbol de la liga otoñal regional pero frente a ellos tienen aún un digno rival como lo es los atléticos de Ciudad Acuña que obviamente también están buscando el título dentro de esta temporada cuando son exactamente las 8 de la mañana con un minuto yo le agradezco el favor de su atención lo invito para que nos acompañe una pausa comercial pero no me le cambie porque al regresar Edmundo Garzalara tiene más información importante para usted por su atención muchas gracias pausa y regresamos ya lo sabe muy buenos días chevrolet presentó la mejor gasolina al mejor precio la tiene Pemex gasolina con 7 agentes aditivos nuestras estaciones de servicio son monitoreadas por laboratorios móviles que comprueban la calidad de nuestros productos ahorra dinero cargando en Pemex precio confianza y calidad la mejor gasolina al mejor precio la tiene Pemex Gracias por ver el video. 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 Nuestras estaciones de servicio son monitoreadas por laboratorios móviles que comprueban la calidad de nuestros productos. Ahorra dinero cargando en Pemex. Precio, confianza y calidad. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Hay gente que sale al monte, sobre todo a partir del jueves se va de pesca, se va a disfrutar del periodo de descanso. Y bueno, pues el factor del clima no va a ser impedimento para que usted haga planes. Incluso tampoco el domingo, el domingo de cuaresma porque tendremos temperaturas bastante agradables. De acuerdo a lo que estamos viendo ahí, mañana martes 26 grados la máxima, soleado, 12 la mínima, mismas condiciones el miércoles, 26 máxima, mínima en los 10 grados, al igual que el jueves. El viernes incluso más calorcito ya el viernes, mucha gente, mucha gente va a estar de vacaciones, tanto jueves como viernes, le decía en algunas partes, en lugar de dar el jueves y viernes, dan el viernes de esta semana y el lunes de la próxima. Y ahí depende de los contratos, colectivos de trabajo, de los acuerdos, en fin. Pero bueno, pues en cuanto al clima, el viernes caluroso se antoja ya con 29 la máxima, mínima en los 16. Y el sábado, el sábado de gloria, como se le conoce, 28 grados centígrados, la máxima con mínima de 12. Toda la semana, toda la semana con solecito para que usted disfrute de estos días de descanso, pues al aire libre de manera tranquila. Eso sí, con presencia de viento, con ráfagas de 30, 40 kilómetros por hora. Ya para el fin de semana empieza a disminuir el viento, afortunadamente, porque es molesto, ¿no?, de repente estar ahí en el viento que se vuelen las, en el monte que se vuelen las cosas. También es arriesgado para la gente que, pues, prende fogatas por aquellos, los incendios forestales. Mucha precaución, si usted va a salir al monte y va a prender alguna fogata, cerciórese de, pues, de cubrirla bien. De preferencia no lo haga, pero si lo va a hacer, pues, cerciórese de apagarla ya cuando termine de usar el viento. Son el pronóstico del clima para esta semana mayor. La mejor gasolina, el mejor precio, la tiene Pemex. Gasolina con siete agentes aditivos. Nuestras estaciones de servicio son monitoreadas por laboratorios móviles que comprueban la calidad de nuestros productos. Ahorra dinero cargando en Pemex. Precio, confianza y calidad. Pues ya con esas temperaturas que veíamos se antoja algo refrescante y tenemos una excelente opción en varias presentaciones, en varios sabores para que usted, pues, se refresque. Tehuacán brillante es agua mineral de manantial de Tehuacán. Hidrátate para desatar tu potencial. Un sorbo refrescante aumentará tu autenticidad y tu creatividad. Hidratación. Qué importante es la hidratación y frescura que te acompaña a donde quiera que vayas. Te ofrecemos productos como agua natural. Disfruta su sabor, precisamente natural, donde quiera que usted esté. Muy importante consumir al menos tres litros de agua por día. También agua mineral natural con un toque de sabor. Si a usted le gusta el agua mineral, pero a veces no le gusta mucho el saborcito, bueno, pues, con Tehuacán tiene las opciones de los sabores lima, toronja y tamarindo. Pruébelos solos o mézclele con sus bebidas favoritas. Y también, lógicamente, tenemos la opción de los refrescos en los sabores de fresa, mandarina. Hace mucho que no escuchaba el sabor de mandarina. Ahorita voy a tomar uno de mandarina. Manzana, piña, toronja y sangría. Híjole, un Tehuacán de sangría con las comidas de veras, se los recomiendo bastante. Tenemos también, además de los sabores, variedad en presentaciones. Desde 355 mililitros hasta 3 litros ya para toda la familia. 100% natural, completamente mexicana. Agua mineral de manantial Tehuacán es reconocida mundialmente como una de las mejores de América. Si es auténtica, es agua mineral Tehuacán brillante. Haz tus pedidos en Distribuera Moctezuma a los teléfonos 878-783-8838. Les repito el número, 783-8838. Visítenos en Calle Mina 406 en Villa de Fuente. También, para la gente que nos ve y nos escucha, en Nava, Morelos, Allende, Villunión, Morelos, Nava. Pues estamos en 5 manantiales. Ahí puede ser su pedido en este número, 862-621-2347. Les repito, el número telefónico para pedidos en 5 manantiales, 862-621-2347. Tehuacán brillante es agua mineral de manantial, precisamente de Tehuacán. 8 de la mañana con 11 minutos. Y bueno, pues nos había quedado pendiente el último de los candidatos que acudió a solicitar registro para la presidencia municipal. Lo hizo por la Alianza Morena Partido del Trabajo y fue Carlos Jacobo Rodríguez González. Entonces, platicamos con él sobre lo que representa ser el abanderado de estos partidos a la presidencia municipal. Y estos son sus comentarios. Ser candidato a presidente municipal es un sueño hecho realidad y un anhelo profundo de lograr ese objetivo, afirmó sin poder contener las lágrimas Jacobo Rodríguez, luego de presentarse ante el Comité Municipal Electoral para solicitar registro como candidato alcalde de la Alianza Morena PT. Acompañó a militantes de sus partidos y de su familia, Rodríguez González aseguró que su bien en su campaña será de propuestas. También, como siempre lo ha hecho, señalará aquello que se ha hecho mal y aquello que se pueda mejorar. Con voz entrecortada, el candidato del Movimiento de Regeneración Nacional y del Partido del Trabajo, mencionó que en el 2021 trató de ser candidato a presidente municipal, pero no lo logró, ya que se enfrentó al aparato político-económico. Indicó que tres años después está listo para enfrentar ese gran reto y estableció que, durante su campaña, habrá que recorrer la ciudad para mantener el contacto con la gente, que es algo que disfruta mucho, ya que le permite tener esa cercanía con el electorado. Siempre, siempre hay que tener una campaña de propuestas, también hay que señalar lo que se hace mal, lo que podemos mejorar. Y bueno, creo que siempre he sido, en ese sentido, muy abierto, muy honesto. Y bueno, esta elección no va a ser la diferencia, me siento contento, ya es mi tercer campaña, y bueno, me siento preparado para el reto que se aproxima. ¿Qué representa este registro para Jacobo Rodríguez? Bueno, representa un sueño hecho realidad. Es mi segunda elección, para la presidencia municipal, tenía un anhelo profundo en 2021 para lograr este objetivo, el cual obviamente no se pudo. Obviamente hay que enfrentarnos al aparato del sistema estatal, municipal, poder político-económico. Creo que en esta ocasión no va a ser la diferencia, pero bueno, estamos listos para enfrentar ese reto, y yo creo que el pueblo de Piraneras va a decidir bien en esta ocasión. ¿Qué ofrece Jacobo Rodríguez? Bueno, ahorita no es pertinente hablar sobre propuestas, quiero respetar los tiempos. Entonces, ahorita nada más vengo a registrarme y ya el 31 de marzo platicamos y le tenemos todo el plan. ¿Esta emoción la habrá de transformar en fuertaleza para recorrer todo el municipio y sacar adelante su candidatura? Sí, la verdad es que acabamos de recorrer apenas este año gran parte de la ciudad. Me encanta ese contacto con la gente, lo disfruto muchísimo. Y bueno, esa cercanía creo que siempre nos ha caracterizado, y en esta ocasión no va a ser la diferencia, vamos a caminar todo lo que se pueda. Con imágenes de edición de Víctor Parralero para Super Channel 12, Edmundo Garzalara. Bueno, pues ahí están los cuatro candidatos a presidente municipal, a presidenta municipal, le decían el orden que acudieron ante el Comité Municipal Electoral, la licenciada Norma Treviño, después estuvo justamente la candidata del PAN, y luego fue Chemo Elizondo, y como veíamos en las imágenes, finalmente ya entra la noche, Carlos Jacobo Rodríguez González. Úrsula Denise es la candidata del PAN, García Villarreal, Chemo Elizondo y Carlos Jacobo Rodríguez. Falta el Partido Verde Ecologista de México, tentativamente hoy habrá de presentarse su candidato o candidata, también, por supuesto, tendremos la cobertura de este requisito. Nosotros nos vamos a una pausa comercial, pero antes tenemos una excelente opción para usted. Si anda buscando vehículo, bueno, pues es momento de estrenar tu Volkswagen, es ahora. Adquiere la unidad de tus sueños hoy y comienza a pagarlo hasta el mes de mayo. Sí, no se preocupe por la primera mensualidad hasta mayo. Tenemos para ti, además, bonos especiales, 0% de comisión por apertura, además, seguro gratis. Qué importante es traer el vehículo asegurado, se lo digo por experiencia propia. Además, tomamos tu auto a cuenta. Estamos en Boulevard Pérez Treviño, 400, Colonia San Luis. Cotiza por nuestros medios digitales, también es otra opción que usted puede hacer. Tenemos el teléfono, sus órdenes, 878-135-4941. Le repito el número, Volkswagen, el teléfono, 878-135-4941. Consulta términos y condiciones en unidades participantes con tu asesor de ventas. Así es que, pues es momento de estrenar tu Volkswagen ahora, pero con la ventaja de que la anualidad, la mensualidad, la puede hacer hasta el mes de mayo. Ocho de la mañana con 16 minutos, hacemos una nueva pausa en Red 12. En seguida regresamos con información y con nuestros invitados. Salón Terraza, se encuentra en la planta baja, amplia capacidad. Salón Terraza, espacio clásico con acceso al aire libre, debido a nuestra terraza exterior, localizado en la planta alta. Salón Reforma, para un evento privado y acogedor, ideal para tu reunión de trabajo, con el espacio justo para eventos familiares. Y Salón Nickels, caracterizado por un concepto moderno y exclusivo para tus eventos juveniles o cumpleaños. Quality In, cuenta con un salón de acuerdo a tu necesidad, con capacidades de 30 hasta 150 personas. Pregunta por nuestras diferentes opciones, ya sea renta o con banquete. Quality In, un lugar especial para tu evento especial. Que bueno que a Patita le dieron el trabajo. Iba a ganarle bien. Ahora los jóvenes tienen más oportunidades. ¿Te acuerdas cuando el salario mínimo estaba en 80 pesos? Tan bajo estaba. Ya se te olvidó. Acuérdate. No alcanzaba, viejo. El salario mínimo rompió un récord histórico. Nunca antes en México había subido tan justamente. Y a partir de 2024, cada mexicano ganará más por su trabajo. Acuérdate. El PT es la 4T. Tehuacán brillante. Es agua mineral de manantial de Tehuacán. Hidrátate para desatar tu potencial. Un sorbo refrescante aumentará tu autenticidad y tu creatividad. Te presentamos productos como agua natural, agua mineral, así como refresco sabor, fresa, mandarina, manzana, piña, toronja y sangría en presentaciones desde 355 mililitros hasta 3 litros. 100% natural, completamente mexicana. Pedidos en distribuidora Moctezuma Piedras Negras o 5 manantiales. México es un país de sueños, ilusiones, esperanza y aspiraciones. Somos el país de las ideas. Nos enorgullece nuestras tradiciones, paisajes y familias. Las y los mexicanos anhelamos a tener un país seguro, competitivo, productivo, con oportunidades para todas y todos. Vemos en la niñez nuestro futuro, en nuestros adultos el pasado, sin perder de vista nuestro presente. Nada ni nadie nos puede detener. Somos un partido de innovaciones, somos de izquierda, la verdadera izquierda, somos PRD. En la Universidad Politécnica de Piedras Negras impulsamos tu talento con tres carreras bilingües, ingeniería robótica, ingeniería en tecnología ambiental y licenciatura en comercio internacional y aduanas. Además, contamos con más de 20 talleres entre deportivos, culturales y tecnológicos que te ayudarán a desarrollar tu crecimiento profesional integral. El examen es el 26 de abril y las fichas están disponibles. Ingresa en upn.edu.mx, diagonal, admisión, diagonal, convocatoria. Únete y vive lo que solo un potro se atreve. UPPN, tu universidad en Piedras Negras. Les voy a contar a qué nos referimos cuando decimos el plan C, quiere decir votar todo moreno. Para tener mayoría calificada en el Congreso y aprobar las reformas de la Cuarta Transformación. Para que las pensiones y becas sean derechos. Para que el salario siga aumentando. Para que las trabajadoras y los trabajadores... Tengamos una jubilación justa. Con estas reformas vamos a tener más bienestar, más democracia y más justicia. Claudia Sheinbaum, presidenta, candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia. Vota por las y los candidatos a diputados y senadores de Morena. 8 de la mañana con 20 minutos, 17 grados centígrados. La temperatura tal y como le decía al principio de este espacio de Red 12. Pues tenemos invitado esta mañana al licenciado Héctor Rodríguez López, presidente de la Cámara Nacional de Comercio. Hace un par de días se celebró la Asamblea General Ordinaria. En donde él junto con parte del Consejo de la Cámara de Comercio fue reelecto para un periodo más. Y bueno, pues le agradecemos que nos acompañe en este espacio para platicar de sus proyectos, de sus planes, de sus métodos para este ya lo que será el tercer año al frente de este organismo. Así es que le agradecemos su presencia en Red 12 a Héctor Rodríguez, presidente de Canaco. ¿Cómo estás, Héctor? Muy buenos días. Muy buenos días, mundo. Muchas gracias. Gracias por la invitación nuevamente. Y bueno, pues un gusto estar aquí contigo y con tu gente. Al contrario, gracias por acompañarnos. Héctor, pues tercer año al frente de Canaco. Pero siento yo que todos los años es diferente porque, bueno, le vas agarrando más experiencia a este sector, al sector comercio y servicio, y se van haciendo más cosas en beneficio del comercio organizado. ¿Cuáles son los proyectos para esta nueva gestión? Así es. Efectivamente, mundo, hace unos días tuvimos la Asamblea General Ordinaria de la Cámara de Comercio, donde se renovó una parte del consejo, nueve consejeros nuevos que entraron, la mesa directiva, el tesorero, el presidente, y a su vez también el presidente, el tesorero, secretario, perdón, y presidente. Y bueno, en ese sentido, yo recibí el apoyo nuevamente, como bien dices, por un periodo más, y ya sería el último al frente de la Cámara de Comercio. Y bueno, pues donde vamos a estar trabajando en los proyectos que tenemos pendientes, tenemos algunas cosas pendientes de realizar, proyectos que nos planteamos desde un principio, de que entramos allá en el 23 de marzo del 2022, ya dos años, y que, bueno, pues queremos concretar. Más aparte, las cosas nuevas, los retos, las cosas que, como bien dices, se han ido dando ante las circunstancias que vivimos en la economía, en cuestión política y demás, que de una forma nos afecta al sector comercio, a los empresarios, a los prestadores de servicios, en fin, es una gran variedad de temas que tenemos que abordar y que tenemos que ir nosotros implementando estrategias de apoyo y también, pues bueno, para fortalecer la Cámara de Comercio. Esto es muy importante, ¿no?, porque la Cámara de Comercio, independientemente de ser un organismo que, pues representa ante las autoridades de los tres órdenes de gobierno como tal, también es un gestor, ¿no?, es una cámara empresarial que se dedica a gestionar y a velar por los intereses de los socios, ¿no?, que a veces hay temas muy delicados en cuanto a impuestos, en cuanto a nuevas disposiciones, en cuanto a restricciones, y ahí tienen que traerles ustedes y tu consejo, ¿no? Definitivamente, Mundo Bien lo ha dicho, parte primordial de una Cámara de Comercio es eso, es gestionar, ahora sí que los derechos, las inquietudes, las situaciones por las que pasan los empresarios y los comerciantes, y en ese sentido, como también bien dices, pues a veces no es fácil, es muy complicado porque, pues interactuamos con los tres niveles de gobierno, el municipal, el estatal, el federal, con las dependencias federales, y que, pues desafortunadamente a veces, pues los intereses son encontrados, no vamos a veces en la misma línea, sin embargo, bueno, como yo lo he mencionado en algunas ocasiones, pues tenemos que tener mucha mesura, pero sí ser firmes, y ser muy concretos respecto a nuestras posturas, por ejemplo, en el caso de las reformas laborales que se han dado en los últimos años, pero sobre todo las que vienen, por ejemplo, las que están ahorita en la cocina, ¿verdad?, de parte de los legisladores y del gobierno federal, el aumento al aguinaldo, al doble, la disminución de la jornada laboral a 40 horas, ¿verdad?, que todo eso, pues nos va a afectar de manera importante, por ejemplo, pues se maneja ahorita que nada más con esto que está para este año, pues nos puede aumentar el costo de la nómina de los comerciantes en un 40%, aparte de lo que ya nos ha aumentado con todos los temas que ya vimos el año pasado, exactamente, lo que ya nos ha aumentado, que nos ha aumentado con el tema de los incrementos al salario mínimo, entonces, pues bueno, esas son las diferentes circunstancias que tenemos que abordar, y que a veces, pues sí, se ponen un poco ríspidas, y hablo no nada más aquí a nivel local, sino a nivel federal, la CONCANACO, la federación de la que nosotros pertenecemos, pues está en constante trabajo en ese sentido, el año pasado se participó en un parlamento abierto para ver el tema de la reducción de la jornada laboral, gracias a eso se pudo detener un poco también la implementación de esta iniciativa, sin embargo, bueno, pues hace unos días ya se aprobó en comisiones del Senado la iniciativa del aumento del aguinaldo al doble, entonces, pues bueno, son cosas que tenemos que ir mediando, por un lado, pues obviamente queremos que mejore la economía de las familias, de los trabajadores, porque de alguna forma nosotros también dependemos de eso, que el trabajador, que la gente tenga poder requisitivo, pues para que vaya a nuestros comercios y nos consuma productos y servicios, exactamente, sin embargo, pues a veces tenemos esa diferencia en los cómos, ¿verdad?, en cómo llegar a ese punto donde se mejore la calidad y el ingreso real de los ciudadanos. Sí, porque el gobierno, en este caso el federal, yo no sé si mida todas estas consecuencias, pero él dice, pues hay que aumentar el número de, hay que aumentar el salario, el aguinaldo, perdón, al doble, hay que aumentar el salario mínimo, hay que darle más días de vacaciones, hay que reducir la jornada electoral, pues sí, pero yo soy el que desembolso para hacer todos esos pagos y a mí qué me está dando, a mí empresario, qué me está dando a cambio de beneficiar al sector comercial, al sector comercial, servicios, sí voy a recibir a lo mejor un beneficio, porque a lo mejor al aumentar el poder adquisitivo, bueno, pues se van a elevar mis ventas, pero pues también se van a elevar otros conceptos y entonces ahí es donde ustedes entran, ¿no?, también. Exactamente, es donde gestionamos y donde exponemos cuál es la realidad de lo que vive el comercio, porque a veces el gobierno, los gobernantes, pues ellos venden desde el punto de vista recaudatorio, ¿verdad?, desde el punto de vista de que yo necesito que me pagues más, pues sí, nada más que le quieres cobrar más a la misma base de grabable de siempre, ¿no? Te pongo un dato así rápido, en México tenemos la informalidad arriba del 60% a nivel nacional. Y eso es algo que se ha dejado de actualizar, Héctor, porque pues sabemos que gran parte, gran parte de quienes son los que tributan al gobierno, pues son los cautivos, son ustedes. Exactamente, que es alrededor del 40% nada más a nivel nacional y afortunadamente en Coahuila está más reducida esa informalidad. Sin embargo, con todas estas medidas que se han dado al mundo, se ha incrementado la informalidad a nivel nacional. A lo fácil. Se ha incrementado porque la gente no puede y no quiere pagar impuestos, no quiere pagar todas esas prestaciones a los trabajadores. Entonces, bueno, pues pudiéramos hablar de muchos temas, pero en ese sentido es donde hemos estado trabajando y nosotros como Cámara Empresarial nos queda y es parte de nuestra responsabilidad primordial, como yo siempre lo he dicho, aumentar la representatividad. Yo uso mucho esa palabra representatividad y ahí es donde yo tengo que trabajar como presidente del organismo para tener las puertas abiertas con los gobiernos, con las dependencias empresas y gestionar todo ese tipo de situaciones en conjunto con los empresarios, con otras cámaras y sobre todo también con la confederación que es parte importante para nosotros. Y desde el punto de vista, Héctor, no es por nada, pero lo has hecho muy bien estos dos años y seguramente así pasará en este otro, porque ha aumentado la membresía de la Cámara de Comercio. Quiere decir que están a gusto con tu trabajo, les conviene ser socios de la Cámara. Escuchaba hace tiempo, unos días, una entrevista que te hizo Ángel Robles de cómo ha aumentado los socios de la Cámara de Comercio. Así es, afortunadamente hemos aumentado de manera importante la base de socios que ha sido uno de los proyectos importantes también de un servidor al frente de la Cámara y eso es resultado, como también bien dices, del trabajo, de los resultados, de la seriedad con la que se ha tomado el trabajo del consejo, de la mesa directiva, de la viabilidad que se le da a la Cámara de Comercio y sobre todo también de las posturas que a veces nosotros ponemos ante las autoridades y que, bueno, se sienten representados los comercios, los emprendedores también, porque también, déjame decirte que tenemos mucha gente que tan pronto empiezan su negocio y se incorporan a la Cámara de Comercio, donde nosotros también hemos participado en foros para impulsar el emprendimiento de la gente, de las mujeres, como fue el año pasado en el consulado, del programa consular que se llevó a cabo y donde estuvimos apoyando. Y eso es muy importante porque también no es nada más de los que ya están, de los negocios, sino de esa gente que quiere emprender un negocio y que tiene dudas, que tiene miedo, que tiene inquietudes y nosotros como Cámara también los apoyamos en ese sentido. Y bueno, es parte de la afiliación nueva que hemos tenido de la gente que siente ese respaldo de la Cámara de Comercio. Y más porque es voluntario, no es obligatorio pertenecer a la Cámara. Exactamente, es una de las cosas que a lo mejor la gente no sabe. Allá en los 70's, en los 80's, era obligatorio ser parte de la Cámara de Comercio para que inclusive te dieran tu RFC para poder estar registrado ante Hacienda. O para pertenecer al CIEM, que no sé si todavía existe. Es todavía, exactamente, todavía existe y la Cámara es la que entrega ese tipo de registros. Pero en allá creo que fue Salina de Gortari el que eliminó ese requisito para las cámaras o para los contribuyentes. Y bueno, las cámaras sí nos vimos un poco perjudicadas en eso. Y entonces, como bien dices, es voluntario pertenecer. Entonces, ahí tenemos que trabajar en los beneficios también que otorgamos a los agremiados, esa representación que se requiere. De alguna forma es una organización similar a un sindicato, nada más que acá de empresarios, de comerciantes, donde hacemos valer nuestros derechos también ante las autoridades. Así rápidamente, antes de agradecerte, Héctor, ¿cuáles son los beneficios de ser socio de la Cámara? Pues precisamente eso, que representamos a los socios en sus diferentes gestiones, problemas. Sobre todo la Cámara de Comercio de Piedras Negras, pues tiene mucha interacción con el gobierno municipal, estatal. Entonces, los comercios, los empresarios que tengan alguna situación, un problema, los arropamos, los representamos, les hacemos la gestión ante el gobierno, ante las instancias, ante el Seguro Social, ante el SAT. Llevamos buena relación con los representantes de recaudación, de Hacienda, también aquí a nivel local, de Seguro Social, de Infonavit. Entonces, cuando un comerciante, un empresario tiene una situación, nosotros, y nos pide el apoyo, nosotros intervenimos. Tenemos un cuerpo integrante de la propia Cámara de Comercio, que son abogados, contadores. Acabamos de hacer un convenio con el Colegio de Contadores de aquí, de Piedras Negras, representado por Martín Gloria, y que en ese sentido vamos a estar dándole asesoría y apoyo a los comercios afiliados, para que los que tengan problemas ante Hacienda, sus declaraciones de impuestos, nosotros como Cámara los vamos a apoyar. Tenemos abogados, tenemos licenciados laborales de diferentes áreas, donde también los apoyamos. Entonces, traemos conferencias, traemos cursos de capacitación a nivel local y de la Concanaco, que semana tras semana hay cursos de capacitación importantes. Actualización de todas las reformas nuevas, nosotros inmediatamente se las compartimos a los socios, para que los socios estén al día de todo lo nuevo que viene, de reformas laborales, al Seguro Social, de contribuciones, de legislación sanitaria. También, en días pasados, tuve acercamiento con el nuevo jefe de la jurisdicción sanitaria, Julio Garibaldi, donde acordamos llevar una buena relación, en el sentido de todas las gestiones que tengan los comercios en cuestión sanitaria, de regulación, que también ahí lo representamos. Entonces, esos son algunos ejemplos de pertenecer a la Cámara. Y también, yo como les he dicho, necesitamos hacer, y fue parte de mi mensaje, ahora que tomé protesta por este tercer periodo, necesitamos unidad dentro de los comercios, de los sectores empresarial, porque vienen retos importantes, vienen las reformas que nos van a impactar de manera importante, vienen también cuestiones políticas, que tenemos que ser, no nada más, ahora sí que pasivos en ese sentido, tenemos que ser proactivos, porque también tenemos que hacerle ver a los actores políticos, cuáles son nuestras necesidades, nuestras posturas, en ese sentido que hemos platicado el día de hoy, porque ellos podrán traer muy buenas propuestas, pero nosotros también tenemos que exponerles cuál es el día a día de un empresario, de lo que vivimos, de lo que padecemos, para que eso se convierta en políticas públicas. Correcto, pues te deseamos, aseguramos un éxito como lo tuviste en los años anteriores, y pues felicidades por esta nueva responsabilidad. Pues gracias mundo, y estamos a la orden. Gracias al presidente de Cámara de Comercio Héctor Rodríguez. Gracias. Nosotros vamos a una pausa, así que regresamos a Red 12, los hechos a detalle. En CleanSplit llevamos la eficiencia energética a tu empresa. Descubre nuestro plan de financiamiento en tu recibo de luz, exclusivamente en la marca Agri, con respuestas inmediatas para tu empresa. Ideal para personas físicas y morales con actividad empresarial, ambas con tarifas comerciales de electricidad. Con un periodo de financiamiento flexible de hasta 48 meses. Solo necesitas título de propiedad, contrato de renta, tu constancia fiscal. Te esperamos en Morelos 202 Norte, Colonia Centro. Habla Gerardo Fernández Noroña. Próximo 2 de junio de 2024, elección de presidente de la República. Por primera vez una mujer, Claudia Senbampardo, será presidente de la República, candidata al PT, vota por los candidatos, candidatas del PT, a senadores, diputados federales, a la presidencia de la República. Un abrazo. Este gobierno que ya se va, destruyó el Seguro Popular, que sí funcionaba. Como presidenta, lo vamos a relanzar. Y si el gobierno no pudiera atenderte, recibirás la atención en hospitales y farmacias privadas sin costo. Tendrás un médico familiar que te cuide a lo largo de tu vida. Vamos por un México sin miedo a enfermarnos. Por un México sin miedo, Xochitl presidenta, candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México. El PRI sí resuelve, vota PRI. La mejor gasolina al mejor precio está en un solo lugar. Encuéntrala en Pemex, litros completos al mejor precio. Pemex, tu estación de confianza. Este 2 de junio vamos a hacer historia. Va a continuar la transformación y por primera vez va a haber una mujer presidenta de México. Y no llegó sola, llegamos todas. Por ello vamos a hacer un México más igualitario, sin violencia para las mujeres, donde todas podamos cumplir nuestros sueños. Somos fruto de nuestras abuelas, nuestras madres y vamos a ser ejemplo para nuestras hijas y nuestras nietas. El siguiente paso de la transformación tiene rostro de mujer. Claudia Hengel, presidenta, candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia. Morena. 8 de la mañana con 38 minutos. Estamos de regreso en Red 12, los hechos a detalle. Y bueno, pues hay gente que no puede salir de vacaciones, pero puede hacer un viaje épico desde otro punto de vista a través de la lectura. Desde la primera página en librería Eureka, donde cada libro es una puerta a un nuevo universo. Atención, a quienes les gusta la lectura, este sano hábito, librería Eureka tiene el honor de presentar dos libros nuevos para agregar a su colección. A veces por ahí nos topamos con la disyuntiva de qué leer, qué podemos leer y nos cerramos ahí. Librería Eureka le ofrece La Sociedad de la Nieve de Pablo Bierchi y el nuevo libro de Andrés Manuel López Obrador, Gracias. Esto los puede encontrar en nuestras instalaciones de calle Rivapalacio 705, Colonia Juárez. O bien, una modalidad, si prefiere la comunidad, de que se lo lleven a su hogar. Nos puede mandar un mensaje por WhatsApp al teléfono 878-138-4527. Le repito el número de WhatsApp, 878-138-4527 en librería Eureka. Estamos dedicados a guiarte, esto también es muy importante, la guía hacia una próxima aventura literaria. No esperes más, sumérjase en historias que cobran vida, solo en librería Eureka, tu puerta a mundos sin explorar. Ahí están las opciones que tiene librería Eureka. Vamos a más contenido en Red 12, los hechos a detalle. Y es lunes y como cada lunes contamos con la presencia de la licenciada Sandra Belén Jara, quien hoy nos tiene un tema muy, muy relevante, como todos los que platica con Héctor Sergio en su espacio, que es el tema de la herencia y la donación. ¿Cómo está licenciada? Muy buenos días, bienvenida. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy bien. Muy buenos días, ¿cómo están todos en casita? Vacaciones, para algunos y para otros, pues todavía seguimos trabajando, porque bueno, recordemos que no son días de descansos oficiales. Es decir, que no están establecidos en los días de descansos oficiales, ¿verdad? Estos son días religiosos que bueno, pues algunas empresas sí los dan, a otras no. Sin embargo, bueno, pues ahí dicen que la costumbre, la costumbre se hace ley y para muchas empresas extranjeras, pues saben que aquí en la localidad, bueno, pues es esta religión la que se ve, ¿no? La semana mayor, como muchos la conocen o como muchos dicen, es el día de descanso de la Semana Santa, que estamos empezando el día de hoy. Pero bueno, pasando a otro tema, gracias por sus mensajes, gracias por sus llamadas. Y estamos tocando el día de hoy el tema de la donación y la herencia. ¿Cuál es la diferencia? Hemos platicado al respecto y diferentes compañeros que han estado aquí han platicado sobre la donación y la herencia. ¿Qué es mejor? ¿Qué cuesta? ¿Qué es menos, no? Para el bolsillo de las familias. Y cuál es la que más va a tener trascendencia para cuando yo ya no esté. La donación es algo que se hace en vida. En cualquier momento usted dice, ¿sabes qué? Yo voy a dejar la casa. Pero también voy a dejar requisitos, ¿eh? También voy a dejar ahí una situación de que no nada más la voy a dejar, se la voy a dejar a mi hija, se la voy a dejar a mi hijo, se la voy a dejar a quien yo quiera. No hay una estipulación directa a quien yo le tenga que dar una donación. Sin embargo, si yo se la doy a mi hijo, bueno, va a estar exento ahí de un impuesto que se paga, ¿verdad? Que es un incremento para el costo de la escritura. Sí, si yo se lo doy a un familiar directo, en este caso, pues a mis hijos. Pero yo se la puedo dar a quien quiera, ¿eh? La donación es libre, yo se la puedo, es un regalo, vamos a llamarlo así, que se le da a una persona. Ahora, la herencia, la herencia se da y va a surtir efecto en el testamento. Pero cuando yo ya no esté, yo voy a dejar mi voluntad estipulada en un notario público y que diga, yo estoy enferma, pero no enferma de la cabeza, ¿no? Este, yo sí estoy en una cama, pero mis facultades mentales están al 100, yo no puedo salir. Es que mi mamá está muy enferma, pues sí, pero pensaba muy bien, ¿no? No tenía que ver una cosa con otra, pero el notario puede ir y con testigos y dándole la formalidad que se requiere para que ella haya elaborado el testamento. Y una vez que ella ya no esté, bueno, pues se hace esta disposición, se hace la adjudicación de los bienes que dejó estipulada la persona con su voluntad. Es decir, el testamento va a estar cerrado, nadie va a saber hasta que esto termine en su muerte. Bueno, pues ya se abre y ya se hace la lectura, ¿no? Por eso se deja a una persona que es la encargada de realizar esta lectura del testamento. En este caso, pues son las notarías, ¿verdad? Es el notario quien realiza el testamento. Entonces, ¿qué es más barato? ¿Qué es más caro, no? Muchos tienen ese miedo en hacer un trámite judicial, en hacer un trámite legal por el costo. Es que es muy caro, yo no tengo dinero en este momento. Pues mire, recordemos que hay un mes del testamento y se tarda una hora. Una hora es rápido, es una hora de su vida que usted va a dejar y va a salvar a las familias de no tener ahí una problemática más allá y de que me toca a mí por ser el mayor, me toca a mí por ser el menor, pero pues usted de igual manera, usted decide a quién se lo deja. No porque sea familia, es precisamente que se lo tiene que dejar. Sin embargo, si usted no deja una disposición, no deja establecida una voluntad, bueno, pues ahí sí nos vamos a ir por rangos. ¿Quién le toca primero pelear o a quién le toca no pelear? ¿A quién le toca en primera parte tener disposición de esa herencia? En ese entonces, bueno, pues está el esposo, están los hijos o están los padres. A lo mejor no tenía hijos ni esposo, pero sí tenía papás, sí tenía hermanos, sí tenía tíos. Y ahí vamos encadenando estos bienes, ¿verdad? Para ver quién tiene derecho de reclamar los bienes. La donación, les decía, ¿tiene efectos legales? ¿Tiene que respetarse como tal por parte de los descendientes? Exacto. La donación se tiene que hacer y cumplir las formalidades que dice la ley, ¿no? ¿Qué es este requisito? Bueno, que se haga en notaría, que se haga y haga el asentamiento tanto en el registro público de la propiedad, tanto en catastro, que se haga todo el procedimiento porque hay una escritura de donación. Y luego entonces, es que a mí me lo dejó mi mamá en un papelito escrito en el cuaderno. Estábamos todos los hermanos y me dijo, yo te lo voy a dejar y fírmele todos. Pues bueno, a lo mejor es un antecedente o vamos a decir que le dejó ahí para que todos vieran. Sin embargo, legalmente, pues usted vaya y busque en el catastro o en registro y no va a encontrar nada porque no es un documento público, porque no se hizo con la solemnidad que marca la ley, que marca el realizar un documento legal y pues no va a tener validez. Es un documento público que a lo mejor, en dado caso de que estén ahí en un procedimiento judicial, ¿verdad?, peleando los bienes, lo ponga como ahí una situación de un medio probatorio, puede ayudar y puede decir, ¿verdad? Pero bueno, no pasa de más, entonces se les recomienda que todos estos trámites legales los hagan directamente con un notario, que busquen a un abogado de su mayor confianza para que les dé el asesoramiento, el seguimiento, qué es lo que debe hacer, cuáles son los requisitos que se deben de presentar para la donación o bien para realizar su testamento. Si ustedes piensan o es dicho, ¿no?, por la sociedad que sinónimo de muerte, sinónimo de que, bueno, pues no lo hago, pero bueno, yo diría que la prevención es mucho mejor y si usted dice, yo no quiero que me saquen de aquí porque esta es mi casa, ¿no?, yo he luchado por muchos años, yo aquí quiero morir, bueno, póngale una cláusula especial que tenga usufructo vitalicio para que solamente la donación va a surtir efecto o va a dejar de estar a usted tener ese derecho hasta que ya usted ya no esté en este mundo. ¿Usted qué recomendaría, donación o herencia? Yo recomiendo que no deje problemas familiares, que no deje problemas familiares, es difícil para las familias. ¿Cuánto eran las dos, entonces? Yo digo las dos, las dos, según sus circunstancias que esté viviendo en casa, a lo mejor la donación, si sus hijos se enteran, se enojan con usted. ¿Por qué? ¿Por qué le dejas a él? ¿Por qué me dejas a mí? Sin embargo, aún no está esta cultura muy establecida en nuestra sociedad, pero cualquiera de las dos está bien, no deje problemas jurídicos. Si usted no tiene una buena comunicación con su familia, si usted no tiene una buena, o no le quiere dejar a la familia simplemente, pues bueno, usted vaya muy tranquilamente, platique con su notario y haga su testamento. Y mire, al momento de su fallecimiento, pues que ellos se encarguen de abrir la disposición y que se lea la voluntad y ya no está usted, ya no se mete en problemas. Pero si usted dice, yo desde ahorita, pues ándele, vaya con el notario, vaya a asesorarse con un abogado de su mayor confianza y haga su donación sin ningún problema, póngale ahí cláusula vitalicia. Luego dicen ahí las malas lenguas, no se coman los frutos prohibidos, porque pues también esto pasa en una sociedad, ¿no? Que por eso muchas de las ocasiones no hacen donaciones, porque aunque usted no lo crea, dicen, ¿Quién sabe? Ya no quiere que esté aquí, ya me quiere matar, si no lo dejo, ¿no? Son problemas de familia. Sin embargo, pues usted haga lo que más le resulte conveniente, pero no deje problemas a la familia. Ahí están las dos recomendaciones, las dos opciones, donación, o si usted ya toma la decisión. Gracias, licenciada, por el interesante tema que nos trajo esta mañana. Pues muchas gracias, sigan disfrutando sus vacaciones, y los que seguimos trabajando, pues a darle. A seguirle también. Gracias. Vamos a una pausa, en cierre, realizamos el Red 12, los hechos de talla. Nuestra recomendación de Clean Speed, también de México, aquí está en Piedras Negras, es distribuidor autorizado de equipos de Minisplit de vanguardia y eficiencia empresarial de última generación. Tenemos un crédito interno en nuestra empresa dirigido a comerciantes o empresarios en las unidades marca GRI, financiamiento para medianas y grandes que deseen su conversión de energía renovable. Ofrecemos sistemas de alta eficiencia de refrigeración con plazos forzosos de 48 meses a 4 años pagados en su recibo de Comisión Federal de Electricidad. Los requisitos, usted nos presenta un estado financiero, la declaración anual, que no esté en el buro de crédito y su recibo de CFE con tarifa comercial. El recibo de CFE es su garantía. Somos únicos en el estado de Coahuila con esta certificación. Lo esperamos en Clean Split, en calle Morelos, 202, local 3, en el centro de salud de Piedras, en el centro de Piedras Negras o bien en el teléfono 878-782-7137, le repito el número 878-782-7137. En Clean Split tenemos crédito interno para comerciantes o empresarios. 8.50, nos vamos a una pausa comercial, enseguida regresamos a la recta final de Red 12. Buenas, ¿cuánto le ponemos? De la roja, lleno. Claro que sí, ¿quiere que le cheque las llantas? Sí, por favor, agarro carretera. Armando. ¿Para dónde va, don? Armando. Aquí, nomás se llende. Armando. Apúrrele, ya va a estar de la escuela. Yo quiero ser grande. La mejor gasolina al mejor precio está en un solo lugar. Encuéntrale en Pemex. Litros completos al mejor precio. Pemex, tu estación de confianza. Te doy siete planes, siete experiencias para que descubra las regiones de Coahuila en Semana Santa. Conoce la ruta de vinos y dinos en Parra. Maravíllate con las dunas de yeso y la poza azul en Cuatro Ciénegas. Explora la Sierra de Arteaga. Camina por las dunas de Bilbao en Viestra. Descubre la ciudad desde el Mirador de Saltillo. Vive la emoción en el estado de Santos Laguna en Torreón. Sorpréndete con el moción del desierto en Saltillo. Ingresa a coahuilasorprende.mx para hacer tu plan por región. ¿Qué esperas? Sorpréndete en Coahuila. Estado de Coahuila. Cuando la vida te pone a prueba, necesitas abogados con experiencia. Si has sufrido un accidente de coche, llámanos hoy mismo para una consulta gratuita. En González y Asociados te ayudamos a obtener la compensación que mereces por los daños que te causaron. Cada cliente es como parte de nuestra familia y en González y Asociados la familia es primero. No te enfrentes a esta batalla solo. González y Asociados. Vive la experiencia república. En nuestro menú, una exquisita variedad del mar y de la tierra. En el área de bar, buena mezcla de música y sabor. Amplias instalaciones, terraza y área de niños. Esto es una verdadera experiencia república. Un árbol tarda aproximadamente 20 años en crecer y la fauna puede necesitar generaciones para encontrar su hogar. En los últimos seis años en Coahuila se atendieron y controlaron 434 incendios que afectaron 63 mil hectáreas. En carretera no tires cerillos o colillas de cigarro. No hagas fogatas en sierras o bosques. No realices quemas agrícolas sin supervisión. Si ves alguna conducta sospechosa o estás frente a una emergencia, denúnciala al 911. Prevenir un incendio forestal es más fácil que combatirlo. Estado de Coahuila. Frontera limpia, por un piedra negras más limpio y mejor. Para tener una frontera limpia es necesario poner la basura en bolsas de plástico resistentes. Los objetos pulso cortantes envuélvelos en papel. Saca la basura cuando el camión recolector esté por llegar. No saques la basura en un día incorrecto. Es responsabilidad de todos. Frontera limpia, por un piedra negras más limpio y mejor. La mejor gasolina al mejor precio la tiene Pemex. Gasolina con siete agentes aditivos. Nuestras estaciones de servicio son monitoreadas por laboratorios móviles que comprueban la calidad de nuestros productos. Ahorra dinero cargando en Pemex. Precio, confianza y calidad. 8 con 54, 18 grados centígrados. La temperatura en estos momentos. Hoy, el lunes, todavía va a subir un poco más el termómetro. La máxima va a llegar a los 26. Estaremos bajo cielo completamente soleado, con presencia, eso sí, fuerte de viento de hasta 70 kilómetros por hora. Algunas ráfagas. Eso provocará que para esta noche la temperatura mínima esté algo fresca de 11 grados centígrados y cielo completamente espejado. Ya para la tarde o noche empieza a disminuir la velocidad del viento. Las ráfagas alcanzarán los 35 kilómetros por hora. Toda la semana, esta semana santa, semana corta, como bien decía la licenciada Sandra Belén, pues, temperaturas bastante agradables, con máximas entre los 26, 28 grados centígrados, 29, incluso el próximo viernes. Así es que muy favorables para las vacaciones. Las mínimas, pues, algo fresca, sobre todo estos tres primeros días, 12 a 10 grados centígrados, ya para el viernes empieza a recuperarse. La mínima será de 16 grados centígrados. La ventaja es que toda la semana vamos a tener cielo completamente despejado. Habrá también presencia de viento. Algunas ráfagas alcanzarán 15 y hasta 30 kilómetros por hora, pero condiciones bastante, bastante favorables para esta primera semana de vacaciones en el sector educativo. La mejor gasolina al mejor precio la tiene Pemex. Gasolina con siete agentes aditivos. Nuestras estaciones de servicio son monitoreadas por laboratorios móviles que comprueban la calidad de nuestros productos. Ahorra dinero cargando en Pemex. Precio, confianza y calidad. En el centro de mensajes una persona me pregunta con quién estás a favor del empresario o del trabajador. Estas prestaciones no se habían visto y creo que tú también las tienes. Saludos. Se refiere a lo que tocaba el licenciado doctor Rodríguez, presidente de Canaco, sobre las nuevas cargas que tienen ellos como empresarios para pagar más prestaciones a los trabajadores. No nos estoy a favor ni uno ni otro, simplemente estamos viendo el panorama general que por pagar más prestaciones a los trabajadores, pues ellos también se ven afectados. Y veíamos como ellos, como empresarios, pues también tienen que recibir algo a favor, para también compensar el tener que desembolsar más recursos para pagarle a sus trabajadores. No es que esté a favor de uno o de otro, simplemente presentamos el panorama de la situación por la que van a atravesar los empresarios. Gracias a la gente que se reporta en el centro de mensajes, ya quedó leído tal y como usted lo mandó. Ocho de la mañana con 56 minutos, otro mensaje dice, buenos días, nada más para felicitar a mi nutriólogo, bueno, a Noé Jaramillo, conocido de aquí de Super Channel. Muchas bendiciones de parte de Juan Antonio Hernández, ahí quedó también la felicitación. Y hace tiempo que nos saludamos al buen Noé en estos espacios. Amigos, llegamos a la parte final de Red 12, los hechos a detalle. No sin antes agradecerles su atención y compañía en nombre de toda la producción. Y por supuesto, invitarlos a que mañana, a partir de las 7 de la mañana, nuevamente nos acompañe con un nuevo programa en el que, pues al igual que hoy, tendremos información, tendremos segmentos, tenemos invitados y sobre todo tendremos la presencia y la participación de ustedes. Los esperamos mañana en Red 12, los hechos a detalle. Mientras tanto, que siga disfrutando de este día lunes. Gracias, buenos días, con permiso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!